Bien, la verdad que bien, yo creo que hoy ha sido así una etapa de ahorrar fuerzas, de que el pelotón se la tomó, pues, entre comillas, tranquilo para mañana dar esa última etapa. Ha sucedido en alguna otra Vuelta a España muchas cosas, yo creo que es bastante dura, hay mucho cansancio en las piernas, yo creo que es más que todo la mentalidad, la garra que hay que tener ahí para rematar la Vuelta a España y vamos a enfrentarnos mañana a esa etapa dura. Yo creo que todo el mundo tiene los ojos encima de esta etapa y habrá que entregarlo todo y ya irnos a un merecido descanso. Miguel Ángel, hay cosas que, a propósito de esta pregunta y lo que usted respondió, hay cosas que en el ciclismo no cambian. Ahora usted mencionaba a su masajista Alejandro, ¿qué le dice Alejandro después del terminar el masaje? Ellos conocen al ciclista por el tono muscular, ¿qué le dice al respecto? O sea, para darle confianza a usted. No, me va motivando, me va motivando, yo creo que día a día me va diciendo que iba mejor, que las piernas y la sensación del masaje, del día a día, pues, que va notando un cambio grande. Al inicio me decía que se me veía, que en la pata le faltaba un poco de tono, ¿no? Que un poco de, que el músculo se hiciera, pues, al ritmo de carrera, a la competencia, pues, es verdad, porque, bueno, yo creo que estuve prácticamente después del giro un mes y medio más o menos sin tocar la bicicleta, con una lesión bastante complicada. Y la verdad que, pues, eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo creo que hay que, pues, hacer ese énfasis que, pues, estamos ahí por la berraquera que le ponemos día a día, que no fallecemos nunca y el gran apoyo del equipo, ¿no? Porque no es fácil tener un stop tan grande y luego retomar poco a poco en progresión y preparar y el día de hoy, pues, estar, digamos, entre los cinco mejores de una gran vuelta. Súper, ¿es el podio lo que está en la mente para mañana o de pronto algo más? No, yo creo que vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que si no se intenta no sabemos y hay que darlo todo. Claro está que mañana es una etapota de esas que puede hacer el ciclismo algo, algo para verlo, para disfrutarlo y hay que estar muy atentos, ¿no? Todos los televidentes y toda la gente que nos sigue, que está muy pendiente, pues, que no se la pierdan porque yo creo que es una etapota de esas de no perderse. ¿Cómo calificaría hasta hoy su actuación en esta vuelta? Bien, bien. Yo creo que la verdad que bien porque, bueno, como te digo, de venir de una lesión grandísima y estar prácticamente casi cinco o seis semanas fuera de... sin tocar la bici, pues, es algo muy bueno de hoy en día estar entre los cinco mejores, ¿no? Yo creo que ha sido duro y la primera semana y eso, pues, tocó echarle mucha garraquera y con muchas pelotas ahí, sí, como decimos, pero aquí estamos. Yo creo que va valiendo la pena y a ver si podemos terminar mañana bien. Gracias, Miguel Ángel, que la jueza lo acompañe mañana.